Hasta el momento, 221,816 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 135,731, teniendo 963 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 2,608 distribuidos en 63 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 227 pacientes hospitalizados, 26 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 91 pacientes hospitalizados, 15 con ventilación asistida. IMSS, 52 hospitalizados, 6 con ventilación asistida. ISTE, 13 hospitalizados, no tiene pacientes intubados. El ISTE, 49 hospitalizados, un paciente intubado. El hospital universitario, 2 hospitalizados, no están intubados. El hospital militar, 3 hospitalizados, no tiene pacientes intubados. Los hospitales privados, 17 hospitalizados. Respecto, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 16,525, teniendo 7 lamentables defunciones en las últimas 24 horas.